Durante este vídeo estudiaremos el músculo elevador de la escápula, también se le llama angular de la escápula. Es un músculo largo y delgado que conecta al miembro superior con la columna vertebral y se encuentra en el triángulo posterior del cuello. La cara superior del elevador de la escápula está cubierta por el esternocleidomastoideo y la parte inferior por el trapecio. Este músculo tiene su origen en las apófisis transversas de las vértebras C1 a C4 y se inserta en el borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula. Vamos a ver cómo trabaja. Cuando el punto fijo es la columna vertebral, desplaza el ángulo superior interno de la escápula hacia arriba y hacia adentro. Vaya que eleva la escápula, es su principal acción y de ahí que se llame elevador de la escápula. Notar que además de elevar la escápula, provoca una ligera inclinación de la capidad clenoidea hacia abajo, rotando la escápula hacia abajo, lo que llamamos campanero interno de la escápula. También se contrae durante el proceso de carga. Si es la escápula la que está fija, la contracción de un solo lado del elevador de la escápula conduce a la inclinación ipsilateral de la columna cervical. Ya sabemos que ipsilateral quiere decir hacia el mismo lado de la contracción. Cuidado que una contracción mantenida mucho tiempo provocará rigidez de cuello. Si la contracción es bilateral, extienden la columna cervical, doblan el cuello hacia atrás y le estabilizan cuando miramos hacia abajo. Esta es una postura muy común que adoptamos con el móvil y puede provocar tensión crónica de este músculo, lo que puede producir dolores de cabeza y de cuello. Vamos a ver su inervación. La inervación del elevador de la escápula es suministrada por el nervio dorsal de la escápula, que se origina en el ramo anterior de C5. Su inervación también proviene de las ramas segmentarias de C3 y C4 a través del plexo cervical. Seguro